Hemos presentado dos indicaciones al presupuesto, uno en la partida del Ministerio de Interior, yo al Ministerio de Cultura, para dos cosas. El Ministerio de Interior para que se consignen recursos especiales para horas de riego, trenaje, conducción de agua, particularmente en las regiones donde ha afectado la sequía y que todavía hay pérdida de agua, pérdida de agua que se produce desde los embalses hacia abajo. Nos parece fundamental por invertir ahí para aprovechar cada centímetro, cada gota de agua. Y en segundo lugar, hemos presentado una indicación para agregar una glosa particular en el Ministerio de Agricultura, en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, para que se constituya un fondo para hacer frente a la sequía. Nos parece que no es razonable que todos los años tengamos que estar yendo al Ministerio de Interior a conseguir un decreto para que se lideren recursos para hacer frente a la sequía. Regiones como la mía, como la región de Coquimbo, la sequía es crónica. Todos los años tenemos dificultades. Lo que queremos es que haya un mecanismo automático, que si no se cumple con un determinado nivel de precipitaciones, se activen inmediatamente esos recursos para ir rápidamente en ayuda de la gente que sufre las consecuencias de la sequía, como lo estamos viendo hoy día en nuestra región. Gracias.